Dime tu si aun te quedan ganas de seguir Será que me olvidaste estando aqui No se si es verdad o es que me lo imagino Siento que nos queda muchas tardes por vivir Y aunque todo el desorden sigue aqui Aun se puede ser feliz Es que el amor se hizo para dos y es cosa de valientes Ya no me puedo borrar ese sabor a ti Como te voy a olvidar si eres parte de mi Son cosas que a veces no pasan Pero la tormenta pasa Ya no me puedo arrancar ni un pedazo de ti Mi vida tiene sentido si tu estas aqui No dejes que se apague la ilusión Busquemosle la solución La costumbre se volvio mas fuerte que el amor Pero las ganas que tenemos curran el dolor No podemos permitirlo Que nos gane el ego y voy Aunque a veces no puedo entenderte Los gritos del alma cada vez son mas fuertes Por favor piénsalo Si aun somos tu y yo Es que el amor se hizo para dos y es cosa de valientes Ya no me puedo borrar ese sabor a ti Como te voy a olvidar si eres parte de mi Son cosas que a veces no pasan Pero la tormenta pasa Ya no me puedo arrancar ni un pedazo de ti Mi vida tiene sentido si tu estas aqui No dejes que se apague la ilusión Busquemosle la solución Oh 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 Da da, ba, la, la, pa, pa, la, ra, 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 ra Es tu amor que a mí me hace vivir Si tú no estás, dime cómo seguir Quiero en tus brazos despertar Para así yo encontrar eso que siempre me das Contigo hasta el final